Hola a todos, Jota, le doy los mandos de este nuevo vídeo y hoy os voy a traer un mod que ya traje para la 1.15.1 pero ahora ya está para la 1.15.2 y es para que nuestros aldeanos conozcamos un poquito más a nuestros aldeanos por ejemplo, estos dos que hay aquí están teniendo una conversación entre Darren y Amy hay una conversación entre estos dos y está muy bien, está bastante bien porque yo que sé, no es un mod muy útil pero mola tener nombres porque tenéis al tenéis al a uno que tenga trabajo que no encuentro ahora mismo señor, alguno que tenga trabajo, por favor por favor, alguno con trabajo por favor ¿alguien tiene trabajo? hola hola ¿alguien tiene trabajo aquí? en esta puta ciudad, no, no trabaja nadie ¿qué pasa aquí? hola, buenas tardes, buenas tardes hey, usted bezan mira, bezan pues bezan tiene un intercambio bastante chulo y así tú te apuntas con el mod ese de las notas que puse aquí te llegas y dices pues nozan, nozan tiene ahí un tradeo de seis panes por esmeraldas así que viene vamos a buscar y te vas tú a tus movidas y luego llegas y dices muerto de hambre te voy a encontrar al panadero este bezan eres tú ven aquí y le coges unos bullicados ricos, ricos, ricos así que nada, chicos tenéis el link en la descarga el link en la descarga nunca voy a decirlo nunca voy a decirlo a la primera bien pero bueno nunca lo voy a decir todos como corren como la toria Amy están todos corriendo como perras pues eso tenéis el link en la descripción os mando a la página de Cursefor donde encontraréis las últimas humedades y más y más curiosidades como por ejemplo poder ponerle los nombres que vosotros queráis que se generen con los nombres que vosotros queráis a los a los tiparracos estos hola no, si ya sé que tú no trabajas tío vago tú tampoco, ¿verdad Amy? me cago en la madre que os parió sois todos una pandilla de vacos ala like, favoritos, comentar no olvides suscribiros y compartir que es siempre bonito vale hasta el siguiente vídeo